La Corte Penal los va a señalar, los va a acusar con nombre y apellido, no va a ser algo genérico el régimen de Maduro, no. Van a ser sus nombres los que van a quedar ahí expuestos y van a quedar avergonzados por todo lo que han hecho. Eso es lo que pasaría en este reinicio de una investigación contra el régimen de Maduro. Escuchen a Foro Penal. Julio, sobre el número de personas, como para que se entienda la dimensión de la cantidad de víctimas, ¿el Foro Penal a cuántas víctimas del régimen de Maduro ha asistido y del régimen de Hugo Chávez? Bueno, a partir de 2014 con Foro Penal hemos atendido a más de 10.000 personas que han sido detenidas de manera arbitraria y hemos registrado casi 16.000 detenciones arbitrarias. Increíble. Ahora, te pregunto, ¿en esos 16.000 casos son personas que han sido objeto de tortura, de violación o de qué tipo de delito, de crímenes se han cometido contra ellos? Ok. Los 16.000 en particular son detenciones arbitrarias. Hay una proporción importante de esas personas que han reportado tortura. Ahora, desde el punto de vista metodológico, para ser muy precisos, para nosotros verificar la tortura es más complicado que verificar una detención arbitraria. Sin embargo, ¿qué porcentaje de esas 16.000 te han reportado que han sido objeto de tortura? Alrededor del, entre el 12 y el 18% de las personas que son detenidas arbitrariamente sufren tortura. Ok, perfecto. Ahora, tú llegabas a una conclusión y es que no es posible llevar adelante una investigación justa en Venezuela. ¿En qué te basas para decir esto? No existe disposición por parte del sistema judicial venezolano de investigar de manera auténtica las violaciones a los crímenes internacionales que están ocurriendo en Venezuela. En buena medida porque ellos son los que están cometiendo estos delitos. Exacto. Y al ser ellos mismos los que están cometiendo los delitos no tienen ninguna intención de autoinvestigarse. Exacto. El sistema judicial es parte del sistema que lleva al patrón sistemático y generalizado que es lo que constituye realmente los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no son casos aislados. Tú no puedes hablar de crímenes de lesa humanidad cuando hubo un incidente de tortura por aquí, un homicidio judicial extra por allá. Estamos hablando de un patrón creado por el Estado y ese patrón es sistemático, es generalizado. Estamos hablando de grandes números y para que esos grandes números se puedan concretar tiene que haber una articulación de distintos organismos. y la articulación está allí, está una articulación entre obviamente el Ejecutivo con el Ministerio Público, la Fiscalía, los fiscales del Ministerio Público están presentando acusaciones y los jueces son parte de este sistema. Los jueces, por lo tanto, que sonían los que estarían a cargo, la Fiscalía y los jueces estarían a cargo de hacer estas investigaciones, que son ellos mismos los que están haciendo estos delitos, pues no van a ser una investigación. Justamente tú colocabas a Javier Tarazona como un perfecto ejemplo de eso. Correcto. Además que me parece tan importante que para la Corte Penal ustedes como especialistas en derecho utilicen de manera muy gráfica los ejemplos asociados a las faltas que comete el régimen para no cumplir con esa complementaridad positiva. Por ejemplo, en el caso de Tarazona tú decías que él fue a buscar ayuda a un fiscal que se supone debía proveérsela. ¿Y qué hizo el fiscal? Prácticamente colabora con su detención, se convierte en parte del sistema que perpetra el delito, el crimen. Eso es correcto. Javier Tarazona se acercó a una fiscalía en la ciudad de Coro con la finalidad de denunciar que el SEBIN lo venía persiguiendo, que el SEBIN venía interfiriendo con su trabajo de documentación de derechos humanos y la Fiscalía lo que hizo fue que llamó al SEBIN. Exacto, exacto. Y el SEBIN llegó hasta la Fiscalía y lo detuvo y sigue hoy detenido, Javier Tarazona, judicializado, acusado por cuestiones que no tienen ninguna conexión con su verdadero trabajo. Un defensor de derechos humanos acusado de traición a la patria. Hablas de otra modalidad que es la intimidación en el caso de los Pemones, de la comunidad Pemón. ¿En qué sentido? Sí, la comunidad Pemón ha sufrido bastantes ataques. Vimos, por ejemplo, una masacre en Cumaracapay. Hemos visto también distintos ataques contra la comunidad Pemón en temas de desplazamiento forzado. Un porcentaje importante de la comunidad Pemón ha sido desplazada de manera forzada y en buena medida esto está vinculado al arco minero y a la minería en la zona donde viven los Pemones. En el territorio Pemón están haciendo minería y por lo tanto el gobierno tiene un interés en desplazarlos para que ellos no protejan sus tierras. Y se pudieran llevar adelante este negocio. Correcto. Y eso ha traído una serie importante de ataques por distintos lados a la comunidad Pemón, entre ellos homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Y bueno, lo que estaba mencionando hoy era sobre un grupo de 13 Pemones que fueron detenidos de manera arbitraria. Y uno de ellos falleció en detención porque durante un año entero estuvieron torturándolo. Pasó un año entero de torturas a este grupo y negación de tratamiento médico y Salvador Franco terminó falleciendo. Quiero ir un poquito más rápido para citar varios ejemplos que tú escogiste. Por ejemplo, Lugo ya está libre, pero ¿qué pasó antes de estar libre? Lugo sufrió uno de los casos de tortura. ¿Él es teniente coronel? Él es, no, él es teniente. Teniente. Sí, es primer teniente. Lo acusaron de conspirar, ¿cierto? Él lo acusaron. Él es parte de lo que llaman el golpe azul. Lo acusaron de estar involucrado en esto y las torturas para él fueron muy, muy violentas. Y fueron reiteradas, fueron en distintas oportunidades. Él fue detenido en 2015 y en 2018 todavía lo estaban torturando. Lo detuvieron tres veces, ¿no? Lo detuvieron tres veces, sí. ¡Qué barbaridad! Sí. Y ahora está libre, bueno, puede contarlo, pero tú citabas también la diferencia de, aunque fue el mismo patrón, Acosta Arevalo no está aquí para decirnos lo que le pasó. Correcto, eso es correcto. Es decir, él murió allí. Él murió. Las torturas. La tortura que sufrió Luis Lugo pudo haberlo matado, gracias a Dios no ocurrió y él está libre. Pudo haber terminado como Acosta Arevalo. Pero Acosta Arevalo no sobrevivió. Y las torturas que le estaban haciendo a Luis Lugo son las torturas que le hicieron a Acosta Arevalo, que terminaron matándolo. Me impactó mucho la mujer Granadillo, es el apellido. Ariana Granadillo. Ariana, ¿qué pasó con Ariana? Porque es un ejemplo también muy bueno como para representar ante la Corte Penal la ausencia de justicia en Venezuela y cómo el Estado participa en dictar órdenes e incluso en, tú citabas algo como la venganza, ¿no? Eso lo podemos hablar después, que también hay casos que se utilizan de manera personal como para llevar estos atropellos contra ellos. Pero vaya, ¿qué le ocurrió? Ariana, a diferencia de, por ejemplo, Luis Lugo o varios otros ejemplos, donde el acusado es Luis Lugo, o el acusado es el capitán Acosta Arevalo, Ariana no estaba acusada de absolutamente nada. Ella simplemente era la sobrina de alguien que estaba acusado. Increíble. Y como no pudieron dar con la persona acusada, pues fueron y tomaron a Ariana con la finalidad de obtener información de ella sobre la ubicación de la persona a quien querían llegar, que era un tío de Ariana Granadillo. Eso pasa muchísimo, van por la familia. Y el abuso personal, tú lo describías así, ¿qué nos quieres decir con eso? Que hay quizás no un caso, no hay un delito, sino simplemente porque es mi interés vengarme de ti. Entonces ya te convierto de esa manera y por esa razón en un preso político. Correcto. Y esto fundamentalmente cuando tú destruyes el sistema judicial y generas fiscales y jueces que actúan completamente desligados del derecho y solamente por órdenes, esas órdenes se pueden convertir en órdenes de intereses absolutamente personales. Es decir, una persona de alto rango dentro del gobierno puede decir, mi vecino me cae mal, voy y lo meto preso. Y los extranjeros utilizados como rehenes por parte del régimen. Sí, esto es algo sumamente importante. Nos preocupa que el gobierno está utilizando a los extranjeros como ficha de intercambio. Lo hemos visto ya y nos preocupa que cuando le funciona se está generando un incentivo para que sigan utilizándolo. Sí. En el caso de este salvadoreño americano, ¿no? Hay un salvadoreño americano que está preso, se llama Avin Hernández, es un abogado en California. Y simplemente estaba cerca de la frontera. Increíble. Y bueno, ahora lo están acusando por delitos que pudiera terminar si lo condenan a 16 años en prisión. El verdadero motivo por el que está ahí no es por ningún delito, sino para poder usarlo de ficha. En el caso de Mirlendris Benítez, ese es demasiado elocuente, ¿no? Toda la hazaña que ha habido contra esa mujer. Puedes recordarle de manera muy breve incluso cómo llegamos desde el momento de la tensión hasta la condena, pero todo lo que ella ha tenido que vivir hasta ese momento. Mirlendris está embarazada el día que la detellenen, el día que la arrestan. Y la torturaron de manera tan brutal que le produjeron un aborto. Todas las audiencias que ella ha tenido, es absolutamente evidente para quien la vea que ella ha sufrido torturas. Sin embargo, a pesar de que es evidente que ocurrió, a pesar de que nosotros hemos presentado solicitudes de que se inicien investigaciones por las torturas en la fiscalía, frente al juez y en distintas fiscalías, por supuesto, pues no hay una intención de abrir investigaciones. Esto se llevó al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. La ONU dictó una decisión, refirió el caso a múltiples organismos dentro de la ONU y condenó al gobierno de tener esta detención arbitraria y de haber cometido tortura en el caso de Mirlendris. Y esto no solamente no produjo la investigación en el tema de tortura, sino que además, luego de haberla mantenido de manera completamente arbitraria en detención por más de tres años... Y sin atención médica, ¿no? Sin atención médica. Casi no puede caminar ahora ella. Ella prácticamente no puede caminar, está en una situación muy complicada, pero le dieron una condena de 30 años. Bueno, para ti todos estos ejemplos ratifican que el patrón está allí, es decir, que el patrón está ratificado de no investigación en la cadena de mando, que hay efectivamente órdenes de arriba, que el Estado es parte de concretar estos crímenes en esa humanidad. Es todo un sistema que funciona para que eso pase. Es un sistema que tiene una sola finalidad. La finalidad es poder mantenerse en el poder. Está diseñado para que el régimen pueda mantenerse en el poder, intimidar a los grupos que ellos quieran intimidar, poner presión en los lugares que ellos quieren poner presión, controlar a la población de esta manera, y protegerse ellos para mantenerse en el poder. Fue un gran privilegio haber sido invitados a la Haya, allí a la sede de la Corte Penal Internacional, a esta Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma. Un escenario en el que víctimas, en el que todo aquel que se haya sentido perjudicado, dañado, por el régimen de Hugo Chávez y de Maduro, tienen ahora una oportunidad de encontrar la verdad y de hacer justicia. Así les digo, chao mundo. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. ¡Gracias!